¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la redacción abierta de InterEconomía. Son las 7 de la tarde, vamos a estar juntos hasta las 8 y media de la tarde, hora en la que le pasaré, como se suele decir en el argot taurino, los trastos de matar a esta señorita que tengo aquí a mi lado, a Alba Vila. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Es que hemos hecho, Alba Vila y yo, un intercambio de cromos. Yo le he dicho que acepto muy gustosamente participar del informativo, de hecho hoy voy a hacer una editorial que me ha encargado aquí mi jefa, pero yo le he dicho también que ella tiene que participar de la redacción abierta, que es este programa mío. De manera que este intercambio entiendo que les interesará. No, por otra. Bueno, lo hago público. Hoy es el cumpleaños de Rafa, así que aprovecho para felicitarle públicamente. He cumplido 26 años, efectivamente. 26. Soy del 1980. O sea, que imagínense ustedes ya la edad que tengo. Cuando a uno le cuesta confesar su edad es que empieza ya a tener una edad. A las mujeres normalmente no les gusta. No les gusta, ¿no? Pues yo debo tener un esto femenino que tampoco me gusta demasiado. A ti te pasaba, claro, es que tú eres muy joven aún, pero yo tengo la sensación que a medida que uno cumple años, los años pasan con más rápido. Sí, desde luego. Que cuando íbamos al colegio, incluso a la universidad, aquellos años... Disfrutabas y aprovechabas más lo que se veía. Un año era, un curso era una odisea, vamos. Y los veranos de... Y ahora pasa volando. Y ahora... Es como que no te da tiempo para abarcar todo lo que quieres hacer y dices, joder, es que ha llegado el fin de semana, no he hecho esto, ya lo dejo para el siguiente y sigue y sigue. Efectivamente. Y así. Bueno, a mí nunca me ha gustado decirme edad, pero porque siempre he sido la más pequeña de mi clase, la más pequeña de mi colegio mayor, es la más pequeña siempre. Entonces tampoco me ha gustado. La más pequeña de la redacción o una de las más pequeñas de las más jóvenes de la redacción. Y sin embargo, aquí la tienen ustedes presentando nada más y nada menos que un informativo. Alba Vila, hablando del informativo, cuéntanos... Bueno, en primer lugar te pido que me cuentes la última hora, porque sé que hay una última hora. De corrupción, una noticia que... Vamos a ver si es corrupción, pero vamos, es una polémica, una controversia. Estamos acostumbrados en los últimos días a hablar de polémicas que afectan al Partido Socialista y al Ejecutivo. Bueno, pues parece que el Partido Socialista está contraatacando y se ha hecho público en un medio, además, afín al Partido Socialista, como es el Plural.com, en Rixopena, ya saben ustedes, una noticia que afecta al Partido Popular, aunque saben que el Partido Popular ahora mismo está en la oposición. Cuéntanos, Alba. Pues ayer conocíamos como el ministro de Ciencia, Pedro Duque, había comprado una casa a través de una sociedad y algunos medios le acusaban que lo había hecho para eludir impuestos. Pues bien, el Plural acaba de publicar que Rafael Catalá adquirió ni más ni menos cuatro propiedades a través de una sociedad. Pero también dice este medio que el caso no es similar al de Duque, porque el de Duque gestionaba su patrimonio, pero el exministro del Partido Popular, actividades económicas. Cabe destacar que esta sociedad la tiene al 50% con su esposa, María Ángeles Martínez Esteban, que es de carácter económico y posee catalán el 49,7%. A través de ella compró varias propiedades. Empezamos y te parece que las tengo por aquí apuntadas. Sí, 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 porque además es una última hora. Eso es. Una de ellas estaba en Madrid, otra en Alicante, una parcela urbana en Pontevedra, o sea, vivienda y plaza en Alicante. Sí. Vivienda en Madrid y parcela urbana en Pontevedra. Como vemos en el Partido Popular, tampoco se libran. Bueno, pues ya ven ustedes, esto se parece, en teoría se parece a la polémica de Pedro Duque, ¿no? Efectivamente. Porque es también comprar una propiedad por medio de una sociedad con el objeto de eludir algunos impuestos. Claro, la magnitud de la polémica de Pedro Duque es mayor, ¿por qué? Pues porque está en el gobierno y porque es ministro. El señor Catara era ministro hasta hace unos meses de justicia, ya saben ustedes, pero ahora ya no es ministro, pero que está contraatacando el Partido Socialista. Yo entiendo que esto debe ser algún tipo de filtración para intentar desviar el foco de atención. Saben ustedes que el foco de atención lleva puesto sobre el gobierno, sobre la tesis de Sánchez, en fin, sobre un montón de polémicas desde hace mucho tiempo. Bueno, pues parece que ahora se desvía el foco. Vamos a ver lo que dura. Me parece muy curioso, Rafa, porque dice, El que sin duda es uno de los hombres de confianza de Pablo Casado en el nuevo organigrama del Partido Popular habría utilizado esta empresa para realizar una optimización fiscal. No sé, esta semana me ha parecido que los medios han dejado entrever, como siempre criticamos desde esta casa, su doble vara de medir. Ya no solo con este tema, sino también con el tema de las grabaciones de Delgado, con el caso de Duque Salvador, que ya nos tienen más acostumbrados en materia, más bien en temas sociales, pero ahora también con temas del propio gobierno. Es más, el otro día Ignacio Escolar entraba en Al Rojo Vivo con Ferreras y decía que lo de Delgado, que no se podía juzgar ni criticar, que era poco ético, no me acuerdo exactamente las palabras, porque pertenecía a una conversación privada del pasado. Y yo me pregunto, ¿y qué? ¿No tiene que dar ejemplo? ¿No han sacado en su medio noticias que también afectaban al ámbito privado de algún político en el cargo y no pasaba nada? ¿Incluso salieron día tras día en medios de comunicación criticándolo con una campaña de acoso y derribo? Eso, efectivamente, es una doble vara de medir o se llama también sectarismo político. Es decir, cuando un medio de comunicación entiende que los suyos están siendo perjudicados, pues es más benevolente con los suyos. En esta casa, sin embargo, saben ustedes que esta casa, además es uno de los eslogans de la casa, orgullosos de ser de derechas. Sin embargo, no hemos ahorrado en crítica al Partido Popular, a Ciudadanos y a todo lo que se mueva a izquierda o a derecha. No casamos con nadie. Desde luego. Y además me ha llamado la atención esto que has leído en el plural.com, Alba, de que Catalá sería uno de los hombres de confianza de Pablo Casado. Me ha llamado un poco la atención. Porque es la primera noticia que tengo. Hace meses que no veo a Catalá. Ni cerca de Casado ni lejos. Por eso te lo he querido leer porque me ha parecido como algo muy extraño. Catalá fue ministro y no tiene ningún cargo de muchísima importancia. No, 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 que yo sepa no. Y como hombre de máxima confianza de Casado, pero no sé. De máxima confianza. Y no ha aparecido ni en fotos, ni en vídeos, ni en... Vamos, desde que abandonó el gobierno yo no lo he vuelto a ver. Suena muy bien para asociar la imagen del PP. Exacto. O sea, para intentar perjudicar. Sin embargo, y esto entiendo que les debe molestar, hoy Casado ha recibido una buena noticia. Efectivamente, el Supremo ha rechazado imputarle. Primero fue hace unos días la Fiscalía que le decía al Supremo creemos que no hay caso y hoy efectivamente el Supremo ha dicho o ha comprobado que efectivamente no lo hay y lo ha desestimado. De manera que... Aunque eso sí, dice que sí hay indicios de que pudo haber un trato de favor pero no los delitos de los que se le acusaba que era de cohecho y... Cohecho impropio y... Sí. Sí, otra. Pero vamos, que esto no tiene ningún recorrido. De manera que yo creo que si hasta... Esto es un parapalo también para Pedro Sánchez. Y si el Partido Popular lo supiera manejar bien podría elaborar una estrategia más o menos potente. ¿Por qué? Porque Pablo Casado podría victimizarse y presentarse como una víctima de los medios de comunicación y a partir de ahora intentar limpiar su imagen. Es decir, han intentado hundirme y se ha comprobado que era mentira. Bueno, pues ahora salgo reforzado. Fíjate que yo sí que he visto una diferencia en la... El cambio del discurso ha sido el mismo pero más duro. El otro día Rafael Hernando, que en sesión del Congreso de los Diputados fue muchísimo más duro con el gobierno. Antes cuando salió la tesis de Sánchez y lo de Casado estaba un poco en el aire, eran un poco más flojos, decían que no querían hacer con ellos lo que hicieron con Casado, que no querían hacer sangre de este tema y ahora ya están cambiando. Declaraciones que me han parecido muy, muy curiosas esta semana. A ver. ¿Las comentamos? Ciudadanos. Antes de comentarlas, yo estoy completamente de acuerdo con eso que acabas de decir. Cuando Pablo Casado aún pendía sobre él la sombra de la duda, todos teníamos la sensación de que el hombre iba medio gas, iba con una mano atada en la espalda porque... Casi con las dos. O casi con las dos, con un perfil muy bajito. Yo entiendo que ahora debería cambiar. Esto debe ser un espaldarazo para que el Partido Popular subiera el perfil y empezar a hacer oposición de verdad. Tampoco lo veo bien. ¿El qué? Tampoco lo veo bien. El hecho de... No te critico porque estoy en... Me están poniendo en duda por una situación parecida, pero ahora que ya me dan la razón, ahora ya voy a tope. No, si tan seguro estás de que no tienes ningún problema, vas con todo desde el primer momento. Sí, pero también son humanos los políticos. Desde luego. Yo estoy seguro que él lo ha debido pasar muy mal, Pablo Casado. Y ahora ya que ya se ha disipado toda sombra de duda, ahora estoy seguro que se puede reconfortar y el partido irá por todas. Pero cuéntame esas noticias, esas frases que querías... Me ha parecido muy curioso, Ciudadanos, cómo está llevando todo el tema de Dolors Delgado. Y me gustaría hablarlo contigo porque es algo que desde luego no lo entiendo muy bien. A ver. Ciudadanos ha estado criticando toda la semana, obviamente, como no podía ser de otra forma, las grabaciones de Delgado, pero no piden su dimisión. Dicen que dé explicaciones en comisión parlamentaria, en el Congreso, y que si resulta creíble, que fenomenal. Que si no, que ya dimita. ¿Y a ti te extraña que no pida directamente la dimisión? Ya no por no dar ejemplo, porque se haya caído el argumento del feminismo, de la igualdad, sino porque en ese momento ella tenía un cargo que no ha sabido cumplir. que a mí me parece de muy poca ejemplaridad, desde luego. Vale. ¿Y entonces qué piensas que pueda haber? ¿Cuál es tu teoría? No lo sé, es lo que quiero saber. Por eso te lo pregunto. Vamos a ver a Ciudadanos. Entonces, el portavoz, José Manuel Villegas, hoy hablaba, no, efectivamente, sobre Dolores Delgado, no le pedía la dimisión a Dolores Delgado, tal y como apunta Alba, que es algo que efectivamente da que pensar, pero sí sobre el gobierno en general. Vean. Otro fraude a todos los españoles del señor Sánchez. Tiene que convocar a elecciones porque España no les aguanta ni un minuto más. No puede dejar las elecciones en manos otra vez de sus acuerdos con los separatistas. Señor Sánchez, convoque elecciones y deje que los españoles hablen. No le tenga miedo a la democracia. Y la última que tenemos son las declaraciones de la vicepresidenta. Como le molestan también los medios de comunicación que ponen sobre la mesa las mentiras y las contradicciones de este gobierno, pues los quiera amordazar. Quiere que no haya oposición ni partidos que se opongan a ellos ni medios de comunicación que le digan las verdades. Villegas diciéndole al gobierno que no aguanta más, pero sí que es verdad que no ha habido ninguna reacción explícita contra la actual aún ministra de Justicia. Yo voy a estar atento a eso que dice, Salva. Vamos a ver si es que hay algo ahí o es que es una casualidad. ¿Te cuento más reacciones curiosas? A ver. Esta semana. PDCAT. El otro día, bueno, ayer o anteayer, Sánchez salía diciendo que él pretendía aguantar hasta 2020, que ni hablar de elecciones. Y el PDCAT al día siguiente, Carrasca en Puzano exactamente, decía, bueno, aguantaba si nosotros queremos. Me ha parecido muy curioso. Y luego Iglesias, que tampoco. Según varios medios de comunicación están conversaciones privadas con Sánchez pidiendo la dimisión de Delgado. Y públicamente, con Pepa Bueno en la SER, ayer decía, bueno, nosotros de momento apoyamos al gobierno, pero nunca está de más, no queda mal un gobierno porque haya dimisiones. No lo pide exactamente, pero deja la puerta abierta. Las reacciones políticas de esta semana me han parecido todas muy flojas, desde luego, y creo que ningún partido ha estado firme ni contundente ante estas grabaciones. Creo que nos hemos acostumbrado a que esto sea lo normal. O sea, ¿tú crees que el Partido Popular y Ciudadanos deberían haber hecho más sangre? Sí. ¿Deberían haber rentabilizado más todo esto? Sí, desde luego. Pues quizás es verdad, porque es caza mayor. No estamos hablando de un secretario de Estado, no estamos hablando de un miembro de la Ejecutiva del PSOE, estamos hablando de ministros. Ministros que están en la guarda floja. Es verdad que Ciudadanos y el Partido Popular podrían haber sido más contundentes y haber intentado atrapar dos piezas de caza mayor más, y no lo han hecho. Creo que PP y Ciudadanos siguen con el discurso, obviamente, que es lógico, el separatismo, el discurso contra el separatismo, cuando hoy en día lo que está ocupando todas las portadas está abriendo medios de comunicación, es Dolores, drogado, y sin embargo, ellos siguen hablando del separatismo en este otoño tan caliente que aventuraban que íbamos a tener, yo de momento no lo veo, y ahí estamos viendo muy poco, continúan... Espérate, porque el próximo lunes es 1 de octubre, y ese día se presume que va a haber movimiento. Sí, pero acuérdate cómo estábamos hace un año, que todos los días, día tras día, día tras día, había cosas, sucedían cosas nuevas, pusimos continuos desafíos al Estado. Porque estábamos en el prolegómeno del golpe de Estado, es que ahora mismo ya no hay un golpe de Estado a la vista. De todas maneras, yo creo que PP y Ciudadanos les interesa el tema catalán porque lo saben rentabilizar bien, es decir, son los partidos que se supone que forman el valladar de la unidad de España, entonces a ellos les interesa aprovechar el tema catalán, tanto como al PSOE, que es un partido más tibio en ese sentido, intentar escurrir el bulto. Por eso yo creo que están procurando ir por ahí, pero pueden efectivamente estar errando la estrategia, porque ahora el foco está en Pedro Sánchez, en Pedro Duque, en Dolores Delgado. Y además, fíjate lo que te digo, me da la sensación de que el hecho de que se estén acumulando tantos casos de presunta corrupción uno detrás de otro puede estar beneficiando a los presuntos corruptos. Es decir, ya no se habla de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez está muy tranquilo, sin embargo lo suyo no acabó en nada, aún está por ver qué pasó ahí. Es como que a Sánchez, que también lo llevaba a pensar, le compensa el hecho de tener entre sus filas diferentes escándalos... Que tapen el suyo, ¿no? Que tapen el suyo. ¿Tú crees que puede ser tan maquiavélico? O sea, que le convenga, pero que no los esté alimentando él, ¿no? O incluso que los esté alimentando. Tú acuérdate de cuando Pedro Sánchez obtuvo los peores resultados de la historia del Partido Socialista, que se le llamó de todo, de cadáver político, y ahora es presidente del gobierno. Es impresionante, desde luego. A mí me parece súper curiosa esta historia y lo que es capaz de hacer por estar donde está, con todo lo que está sucediendo en España, con el otoño caliente, las polémicas en torno a sus filas, y está fuera de España, no está aquí. ¿Cuántas ruedas de prensa ha dado Pedro Sánchez? No, simplemente, solo las únicas cuando viaja al extranjero y tiene que comparecer con el ministro, con el primer ministro de turno. Solo esas. Pero fíjate que el otro día leí que el viaje va a durar 10 días, que es la mayor duración de un viaje presidencial en la historia de la democracia española. Nunca ningún presidente había estado tanto tiempo fuera. Y menos cuando se te está cayendo el país a trozos. Es una cosa que a mí me parece, desde luego, me parece tremenda. En la entrevista que tuvo con Ana Pastor en La Sexta, llegó a decir... Mira, esa ahí sí que comparece. ¿Cuántas veces llegó a decir yo soy el presidente? No, es que yo soy el presidente. Yo soy el presidente. Yo soy el presidente. No sé. Cuando uno tiene que reafirmarse y decírselo muchas veces, es porque no está del todo seguro. Es decir, es un complejo de superioridad que lo que oculta es un complejo de inferioridad. Bueno, es mi análisis psicológico de andar por casa, porque obviamente no soy psicólogo. ¿Dónde está el gobierno, Rafa? ¿Dónde está el gobierno? En la Luna. En la Luna. No sé si escucharon ayer el editorial que platiqué, como dicen los mexicanos, platiqué en El Gato al Agua. Es un editorial del gobierno en la Luna, el gobierno en la estratosfera, que luego Alba quiso copiarme para su informativo. Y le di, por supuesto, permiso, Alba. Fue lo que quieras. Puedes coger todas mis ideas. No, a partir de ahora nunca le daré más ideas. Es verdad que me presentó un... Me dijo, mira a ver qué te parece. Mira a ver qué te parece, porque saben ustedes que Alba hace un pequeñito monólogo al principio del informativo, de carácter también editorial, y hablaba de eso. Haciendo un juego con Pedro Luque, el astronauta y tal, hacía el juego de palabras del gobierno en la Luna. Y me pareció bastante bueno, Alba. Mira, te cuento otra última hora. No es política, pero... Última hora. Facebook avisa de un fallo de seguridad que afecta más de 50 millones de cuentas. Lo contaremos en el informativo. Yo no tengo nada que ocultar en Facebook, ¿y tú? Tampoco. Si ustedes tienen algo que ocultar, ya saben, afénense a volver a bloquear su cuenta. Que Alba Vila, nos vemos luego en el informativo. Hasta luego. Vamos a publicidad y enseguida estamos con Borja Gutiérrez. 19 y 26, 7 y 26 de la tarde. Esto es en la península. ¿En Canarias, Borja? Una hora menos, de momento. ¿Qué serían? Las 16, digo, las 18 y 26. Las 6 y 26, efectivamente. Aquí al caballero, Borja Gutiérrez, lo conocen de haber estado aquí, de haber estado el gato, de ser casi omnipresente en esta casa de intereconomía. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Te voy a preguntar, obviamente, por tu presidente, por el presidente del partido, que hoy, fíjate si los periodistas os hemos machacado a los del PP con esto del máster de casado, bueno, pues hoy te tengo que dar la palabra para que te explayes y a todos los que han puesto en duda su integridad, pues sí, que les calles la boca. Pero antes, antes, quería decirle a los espectadores que ese señor ha venido hace tres minutos, se va en breve a otro pueblo, yo he estado en Brunete, he visto cómo trabaja, solo de verlo yo me canso. Yo entiendo ahora porque saca los resultados que saca en Brunete, porque tú de pequeño eres hiperactivo, ¿no, Borja? Bueno, de pequeño y de mayor. Sigue siendo hiperactivo. Que todavía no soy muy mayor, hay que decirlo, que me mantengo en forma... No, no, es un tipo joven, del PP que aún se puede considerar joven, desde luego. Pero que la actividad de este señor, macho, es una cosa... Yo que conozco a alguno de sus colaboradores, van siempre con la lengua afuera intentando y él controla lo suyo, lo del otro, lo del otro, lo del otro. Es una cosa tremenda. Por cierto, que decía yo que con razón sacan los resultados que sacas en Brunete. ¿Brunete, tradicionalmente, ha votado a PP a derecha? Bueno, ha tenido un poco de todo. Ha tenido gobiernos de grupos independientes, ha tenido gobiernos incluso conformados por el PSOE y por Izquierda Unida, ha tenido gobiernos del Partido Popular, ha tenido gobiernos del Partido Popular en minoría, en fin, ha tenido un poco de todo. Pero al principio, en los años 80, al principio, eran socialistas, ¿no? Eran independientes, eran independientes. Luego, hubo, bueno, pues entre el año 91 y 95 hubo un gobierno minoritario del Partido Popular, estaba en minoría, una minoría bastante dura, además, y con cuatro concejales, nada más, y luego, pues bueno, pasó a ser un gobierno tripartito, con un PSOE, Izquierda Unida y un independiente, y después estuvo el Partido Popular en minoría y hubo una legislatura de mayoría absoluta hasta, luego ya pues entran nosotros. ¿Una legislatura de mayoría absoluta? Sí, previamente a mí, luego nosotros estuvimos en minoría y luego esta legislatura que es también mayoría absoluta. Es mayoría absoluta. ¿Cuántos, de cuántos concejales tienes tú, tiene el partido? Pues tenemos 10 de 17, 10 concejales del Partido Popular, 4 de Podemos, bueno, la marca blanca esta que utilizan siempre para utilizar la demagogia, ganar brunete, sí, ganar brunete, una especie de confluencia vecinal que es un absurdo y luego 3 del PSOE. O sea, ¿podemos superar el PSOE? Sí, 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 sí. Y antes de hablar del presidente de tu partido, de Pablo Casado, la garbancera, que es algo que siempre me gusta a mí porque yo casi siempre le saco aquí al alcalde una invitación, siempre estoy detrás de él para que me invite a su pueblo, a brunete. Ahora ya puedes. Ahora ya puedo. Cuéntanos qué novedades tenemos porque creo que hay alguna novedad. Sí, bueno, hoy hemos inaugurado oficialmente la segunda temporada, vamos a decirlo así, segunda cosecha de la garbancera, hemos tenido un cocido en el que ha participado el consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, el director general de Agricultura y bueno, pues todos los pueblos conformantes, se han unido dos pueblos más, la verdad es que estamos muy satisfechos, hemos conformado un entorno de cerca de 14 pueblos, 18 agricultores, en fin, yo creo que ya empezamos a caminar con mucha fuerza esta nueva singladura del garbanzo, el garbanzo de la sierra suroeste, de la comarca suroeste de la Comunidad de Madrid y bueno, además con muchísimo éxito tanto de producción como comercial y de calidad que es lo más importante. 14 pueblos que os habéis reunido, ¿todos del PP o cada uno de su padre y su madre? No, hombre, evidentemente todos de su madre y de su padre, ¿no? O sea que os habéis contado. Algunos más de su padre que de su madre, de hecho. Pero vamos, que no son todos, que hay pueblos del PSOE, pueblos del PP, pueblos del PP. Sí, claro. Pues eso es muy positivo, que os pongáis de acuerdo. De hecho, este es uno de los mensajes más importantes que ha lanzado hoy el consejero y que yo estoy de acuerdo y que también propongo. Es decir, el municipalismo está muy por encima de las siglas políticas, lo que pretendemos los alcaldes es lo mejor para nuestros municipios. Se equivocan aquellos, como por ejemplo los Podemitas, que tratan sistemáticamente de buscar la confrontación amparados únicamente en las siglas, sino que aquí buscamos otra cosa, buscamos el bien de nuestros vecinos, el bien de la sociedad civil, en este caso conformada por los agricultores que están sembrando el garbanzo, que están obteniendo beneficios y los propios vecinos que están consumiendo un producto de la zona que cada vez está adquiriendo, está alcanzando ratios de mayor calidad. Y la verdad es que estamos muy satisfechos, de hecho el Partido Popular es minoría entre los municipios que conformamos la garbancera y hay un poco de todo, Partido Socialista, incluso algún alcalde de Podemos que no ampara, o se ampara en las siglas, se abraza en las siglas como justificación para todas sus actuaciones, sino todo lo contrario, cree en el municipalismo y luego por supuesto también alcaldes independientes. Oye, pues me parece una iniciativa además que esté integrada la cosa pública, la administración pública, en este caso los pueblos y que saquen partido a algo que es también una señera, un símbolo, un icono de esta zona de Madrid que es el garbanzo. Ahora sí, Borja, tienes derecho a explayarte y a decirle a algunos espectadores y a algunos medios de comunicación ya os lo decía yo, no había caso. ¿Qué te ha parecido? Estarás contento, entiendo, ¿no? Hombre, por supuesto, en primer lugar nos felicitamos todos, pero nos felicitamos los españoles porque no creo que a nadie le esté gustando por mucho que pareciera el paradigma de la libertad y de la renovación el gobierno miserable del señor Sánchez. Fue miserable en su concepción, lo tenemos que recordar todos, una concepción basada en el apoyo y el abrazo de los proetarras, no proetarras, no, etarras, porque muchos de ellos han sido condenados y están en las instituciones, desgraciadamente, y además también el apoyo de lo peor de la sociedad en este momento, democrática española, que no son otros que los golpistas que han querido destruir la unidad española. Después de ese momento de éxtasis gubernamental y en el que el señor Sánchez se alzó con la presidencia del gobierno con 84 diputados, nos hemos encontrado que esas líneas rojas que trazó para el Partido Popular, ojo, solo para el Partido Popular, pues le están volviendo como una especie de boomerang en contra de él. Muchos con sus ministros, como lo vemos, ya dos ministros que han tenido que emitir y los otros que no lo hacen teniendo que hacerlo porque eso mismo le exigió el señor Sánchez a Rajoy en su momento y que esas líneas, recordemos todo, las trazas del señor Sánchez. Bueno, pues después de toda esta vorágine, este mar en mando, nos encontramos que entre medias tratan de cargar desgraciadamente algunos objetivos internos o elementos internos y otros externos contra el líder del Partido Popular, un líder que conforma aquello que, bueno, pues originó la gestación del Partido Popular en su momento, una serie de, un personaje, Pablo Casado, un político que encarna todo aquello en lo que nosotros, yo particularmente, por lo que me afilié al Partido Popular y resulta que, bueno, el paradigma de su gestión era ver si podíamos cargárnoslo o no por un máster o por un estudio determinado. Creo que en estos momentos la sociedad española necesita líderes, creo que la democracia española necesita gente con principios, creo que no es positivo que sigamos lanzando piedras contra toda nuestra administración pública, contra las instituciones, simplemente por el hecho de que se mueva más o menos un hashtag o a Pablo Iglesias se le mueva más o menos la coleta y decida junto con sus alateres mediáticos que los hay, desgraciadamente, todos recordemos algunas cadenas de televisión en verde que tratan de utilizar y manipular de manera sistemática cada una de las informaciones que aparecen del Partido Popular, pues con toda esa vorágine creo y agradezco en la justicia porque sin lugar a dudas favorece muchísimo la recuperación de este país porque tiene que haberla porque el señor Sánchez no puede encarnar durante mucho más tiempo la representación de la presidencia de una nación con tanta historia y tanto prestigio como la española cuando vuelva de su ocio barra negocio espero que con muchas compras no sé si se habrá comprado nuevos vestidos o no su mujer le deseo lo mejor por otro lado pero se habrá comprado mucho en su periplo vacacional o bueno vacacional con algunas excepciones de dos charlas sistemáticas una en la ONU que no sé si la escuchó alguien y otra anteriormente con aquella foto paradigmática y un poco de encuentros en la tercera fase con el señor Trump y demás bueno pues después de haber originado ese periplo como digo de visita a Estados Unidos 10 días de viaje bueno 10 días nunca un presidente en democracia había estado tanto tiempo fuera de España bueno yo solo espero y deseo que haya utilizado la tarjeta y no haya tenido que cambiar dinero allí porque ahora mismo el dólar bueno pues evidentemente el cambio allí a lo mejor le puede resultar un poco pernicioso pero bueno la realidad y lo más importante es que tenemos que tener presente que un presidente que se ausenta de manera premeditada para bueno con la excusa de la ONU que eso es una excusa porque todos sabemos que lo de la ONU bueno pues es simplemente una fotito con un discursillo de dos minutos y a la pacasa esto era otra historia él quería ausentarse quería tenía necesidad de comprar alguna cosa me parece que Nueva York en fin es un sitio estupendo de compras yo no he estado no he estado pero bueno me parece bien y bueno pues supongo que luego nos recomendará dos o tres lugares excepcionales donde puedes ir sé que tienes que ir rápidamente pero por eso quiero hacerte dos preguntas más rápidamente sabes que de aquí al mes de mayo del próximo año a ti y a todos los políticos voy a tener que haceros la misma pregunta sobre todo los que optáis a una reelección como es tu caso elecciones locales ¿es el 9 de mayo? pues me pillas la verdad es que no sé qué día de mayo concretamente es vamos es el mes de mayo eso con seguridad que coinciden las locales las autonómicas excepto en estas comunidades que llaman históricas ya me contaron ustedes Galicia o si Castilla por ejemplo no es histórica hay locales autonómicas y europeas ya veremos si las generales se adelantan o no se adelantan las locales obviamente te vas a presentar bueno mi intención es eso yo estoy a disposición del partido naturalmente eso para empezar y lógicamente pues mi intención creo que tenemos muchos proyectos todavía que finalizar en Brunetti podría ser en definitiva una muy buena opción el renovar la alcaldía con respecto a la Comunidad de Madrid ahora mismo no hay candidato Garrido dijo ayer creo recordar que fue ayer o no se siente desde ayer que a él le gustaría le gustaría ser presidente volver a ser presidente de la Comunidad de Madrid esto lo tiene que decir el partido ¿cómo funciona? claro por supuesto es la misma situación hay cantera ¿no? en cualquier caso sea Garrido sea otro por supuesto hay muchísima cantera dentro del Partido Popular y yo creo ¿y hay buenos candidatos? no hay buenos perfiles en definitiva Ángel Garrido está haciendo una grandísima labor al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid pero sin lugar a dudas hay cantera y el partido la dirección del Partido Popular es la que tiene que decidir fenomenal y por último que sé que te tienes que marchar decías antes yo desde que me afilié al Partido Popular hablando de Pablo Casado por curiosidad ¿cuándo te afiliaste al partido? pues me afilié en el año 93 con 18 años recién cumplidos que es cuando se puede afiliar uno ya era simpatizante desde un año antes pero con 18 años recién cumpliditos me afilié al Partido Popular 93 25 años he cumplido afiliado 93 es cuando el PP no rascaba bola en ningún sitio aún saben ustedes que Aznar entra en el gobierno en el 96 creo que en el 95 ya se ganó en algún lugar en Madrid siempre fue un poquito antes que el resto de España con respecto al Partido Popular pero vamos se afiliaste cuando el PP no rascaba bola me afilié en una época en la que Felipe González era el alma mater de España y además recuerdo pues ir a mítines con las banderas con muchísima ilusión pegar carteles en la universidad pública no era fácil en aquellos momentos porque bueno estaba muy consolidado el socialismo en España y la derecha estábamos mal vistos era una transición complicada pero bueno en definitiva yo lo hice con muchísima ilusión fui creciendo en ese espíritu siempre he sido un rebelde y he creído en mis ideas las he defendido allá donde fuere tengo amigos de todas las ideologías he tenido millones de discusiones políticas algunas con más o menos vehemencia pero la realidad es que me encuentro muy satisfecho me ha llamado mucho la atención esto que has dicho que soy rebelde en España lo rebelde no es la izquierda en España es la derecha la que se obliga a ser rebelde porque el ecosistema político y cultural es esencialmente progresista izquierdista entonces aquí el que va a la contra el rebelde es el derechista no el izquierdista Borja Mutirrez te dejo que sigas con tu periplo es casi las 8 de la tarde de un viernes y este señor sigue y estará seguramente hasta las 12 de la noche sí, por lo menos por lo menos y seguramente el fin de semana también seguirá en esto también, también en fin por eso saca los resultados que saca Borja un plazo buen fin de semana y sigue trabajando igualmente muchas gracias Rafa no, no vamos a publicidad Raquel porque quiero en primer lugar y antes de que te marches Borja y a ti también hoy es mi cumpleaños ya lo hemos dicho antes en antena y tengo ahí unos colarsans que he traído de chocolate en esa mesa de Gonzalo os invito a que lo sé y además te he felicitado bien tempranito esta mañana y tengo que decir que has respondido por tanto estaba ya activo a esa hora lo sé, lo sé hay comeros un que os invito yo Miguel vente para acá por favor si eres tan amable te puedes seguimos en directo Borja si esto es así bueno si esto es tan amable así me gusta esta es la redacción abierta a ver vamos a hablar con Miguel vamos a hablar con Miguel de la actualidad política en España aún tenemos algunos temas que tocar por supuesto este que tiene que ver con Pablo Casado con su no implicación en un presunto caso de cohecho impropio que es lo que se le pretendía imputar a Pablo Casado vamos a hablar sobre ese tema vamos a hablar sobre las reacciones que desde Podemos por ejemplo existen respecto de las polémicas de los últimos días del Partido Socialista del gobierno del Partido Socialista y abrimos ya el abrimos ya la imagen para que presentarles a Miguel Gutiérrez Miguel ¿qué tal? ¿cómo estás? fue un placer estar aquí de vuelta Miguel Gutiérrez Pérez ¿sabes por qué te presento cuantos apellidos? es que lo sabía así porque como venimos diciendo los últimos meses los últimos siete meses ya es una costumbre castellana española exactamente eso de honrar a la madre cosa que no hacen los angosajones por ejemplo que bien se lo sabe es que me lo sé ya solo se lo he dicho 300.000 veces ya se lo sabe ¿son las 7.41 en Canarias? las 6.41 o las 18.41 fíjense cómo aprende este chaval habrá habrá tiempo que no lo ven ustedes por aquí por la redacción abierta ha vuelto Miguel Gutiérrez Pérez solo ha estado tres meses de vacaciones es una en fin unos cuantos días casi 100 días de vacaciones entiendo que vendrás descansado ¿no? bueno han sido más 50 pero sí pero si vengo descansado con las pilas cargadas aquí Miguel te quiero poner una imagen de Pedro Sánchez antes hablaba Borja Gutiérrez de que había estado el presidente en la ONU en Nueva York en la sede de la Organización Nacional de Naciones Unidas vamos a ver a Pedro Sánchez y lo comentamos el mundo se enfrenta hoy a grandes desafíos globales aquí se han explicado muchos de ellos y se nos piden hechos por parte de la población de cada uno de nuestros países se nos pide y se nos exige una auténtica agenda del cambio este tiempo no requiere de mensajes nacionalistas o de mensajes excluyentes es el momento de forjar como dijo el secretario general en su intervención un nuevo liderazgo cooperativo desde la voluntad no solo de escuchar al otro que por supuesto es importante sino de entender el porqué de sus razones este es el presidente del gobierno en la ONU un viaje que decía el alcalde Brunete que tampoco era demasiado necesario la verdad es que lleva 10 días y con la que está cayendo y con la que está cayendo en España y hablando de eso que esto ha hecho una crítica bastante fiera a Pablo Casado sobre ese viaje que está haciendo el presidente Pedro Sánchez sobre todo teniendo tantos problemas sobre la mesa porque ya se le han caído dos ministros otra en la cuerda floja incluso el mismo con la tesis que parece que ya nos hemos olvidado pero él también ha sido digamos objetivo de las críticas por esa poca decencia de plagiar en una tesis pero bueno yo espero que se recupere el tema en algún momento y veamos qué pasa de verdad es que eso le ha beneficiado es decir los escándalos de corrupción han surgido de manera tan precipitada uno sobre otro que se iban tapando sucesivamente es decir ahora ya nadie se acuerda de este señor pero es que hace solo cinco días estaba toda España escrutando su tesis doctoral que por cierto finalmente no hemos llegado a ninguna conclusión este se ha ido de rositas este señor bueno sí que parece bueno yo creo porque este año he hecho el trabajo final de grado y sí que son muy tiquismiquis con todo todo bien citado todo bien referenciado como dicen y si no es así pues está suspenso y yo creo que mucho más con un presidente del gobierno y muchísimo más es que le han puesto un cum laude que es lo mejor de lo mejor que se le puede poner tú has hecho el TFM el trabajo de fin de máster no de grado pero lo has hecho y lo has presentado ya sí y sobre qué era por cierto uno hice fíjate esto puede tener que ver con lo que le ha pasado a la ministra de justicia porque yo hice un trabajo final de grado de derecho de derecho pero tú eres periodista yo de periodismo sí pero dentro de periodismo es decir yo comparaba esas diferencias que hay entre el derecho a la información que existe de los ciudadanos en conocer cómo se comportan sus políticos y el derecho a la privacidad donde dibujar esa línea estamos comparando el artículo 18 y el artículo número 20 de la constitución y en este caso esto sí que parece relevante porque es una conducta antiética así lo reflejan los códigos de periodismo cuando una de los la denuncia social es descubrir conductas antiéticas y en este caso es lo que se estaría haciendo con la ministra de justicia por lo tanto sí que hay ese derecho a informar y no se debe de silenciar a los medios de esta forma como ya publicado el ABC que parece que creo que no sé si era Carmen Zelasi que quería amordazar a los medios de alguna forma y bueno también lo ha criticado el propio secretario general de Ciudadanos Villegas que ha dicho que no puede ser que se quiera silenciar la voz de los medios y la voz de los partidos porque no opinan como tú o porque simplemente están denunciando lo que tú haces mal vamos a escuchar hablaba Miguel de Ciudadanos al portavoz a Villegas decir que España ya no soporta ni un minuto más de gobierno socialista otro fraude a todos los españoles del señor Sánchez tiene que convocar a elecciones porque España no les aguanta ni un minuto más no puede dejar las elecciones en manos otra vez de sus acuerdos con los separatistas señor Sánchez convoque convoque elecciones y deje que los españoles hablen no le tenga miedo a la democracia y la última que tenemos son las declaraciones de la vicepresidenta como le molestan también los medios de comunicación que ponen sobre la mesa las mentiras y las contradicciones de este gobierno pues los quiere amordazar quiere que no haya oposición ni partidos que se opongan a ellos ni medios de comunicación que le digan las verdades quiere amordazar a los medios y a los partidos políticos efectivamente y es una cosa que en una democracia precisamente de esto que se está hablando ahora de que España democracia así como hizo los catalanes no tal pues es importante mantenerlo no hay que mantener la libertad de los medios y la libertad de información y de pensamiento al fin y al cabo Rafa y esto que has comentado todo hace un momento sobre Pedro Sánchez pues lo ha resumido muy bien casado en una intervención que ha hecho hoy en la que ojo fíjate que analogía hace que el gobierno actual es como la orquesta de Titanic mucha música pero nos estamos hundiendo llevamos tres meses que van de forma desastrosa el gobierno se cae a trozos no aguanta más es un gobierno que ya nos da igual cuando convocan elecciones pueden convocar elecciones pasado mañana o dentro de dos meses o dentro de dos años el gobierno ya es la orquesta del Titanic es intentar que suene la música mientras entra más agua y mientras el iceberg es más grande ya no hay remedio es absolutamente impresentable que el presidente del gobierno se vaya diez días a Norteamérica con la que está cayendo no recuerdo un viaje internacional más largo pero sobre todo no lo recuerdo tan largo con tan poco tiempo después de haber llegado al gobierno y con una situación de un país desbocado con una política desembridada y sobre todo con el auténtico yo creo que bueno pues avergonzante mérito de que vayan cayendo sus ministros como si fuera una novela de Agatha Christie de diez negritos en este caso de dieciséis ministros lo he visto en forma por primera vez desde hacía tiempo veo a Pablo Casado que ha vuelto a ganar cintura y oratoria por supuesto y que no bueno tal y como está la situación es bastante fácil no atacar porque se cae a pedazos estaba en tu tierra además me ha parecido ver con el PP de Andalucía el PP de Andalucía al contrario que otros PP siempre procura poner la franjita verde no sé como si fuera obligatorio pero bueno Rafa por supuesto estos ataques no podían quedar sin respuesta y ha sido Isabel Celá la portavoz del gobierno la que ha dicho que se está atacando a su partido al gobierno no con ataques políticos sino con ataques de índole personal los partidos de la oposición han iniciado un ataque personal que no político a los miembros del gobierno este brutal acoso al gobierno ha empezado a ser ya más que evidente no sólo para las personas de la izquierda sino también incluso para muchas otras personas y colectivos de centro y liberales que están mostrando su repulsa ante esta cacería seguro que todos ustedes conocen a Kake Minuesa el que plantó cara a los terroristas el que recibió una agresión de Monedero el que se enfrentó al carnicero de Mondragón el que cantó en las 40 a Otegi o viajó a Venezuela y descubrió que a Iglesias le llaman el Chávez Español pues no se pierdan su espectáculo en el Teatro Rialto de Madrid el 9 de octubre un monólogo de derechas pero con mucha mano izquierda compren sus entradas en las taquillas del teatro en entradas.com en elcortingles.com en butacaoro.com o llamando al 902-488-488 no sólo explicará qué hay detrás de sus arriesgados reportajes sino que nos promete muchas sorpresas más el 9 de octubre en el Teatro Rialto de Madrid son las 8 menos 7 minutos en la península en Canarias que chulo me estoy viendo en el monitor como los niños pequeños pero lo que no consigues hacer es verte mirando verte mirando no, no, no es horrible siempre te pillan ¿no? y entonces te estás mirando y ahí no lo que me han dicho es dice tú mírale a Rafa y cuando digas 902-488-488 adquieran sus entradas en el corte inglés miras ahí efectivamente lo he dicho bien en el teléfono o no sí, perfecto 902-488-488 que se están acabando que es increíble pero pon en contexto ¿de qué va esto? porque igual no te han visto aunque estamos machacando en Intereconomía que el 9 de octubre que vino esa en el teatro Rialto a ver ¿qué vas a hacer allí? porque a ti te habíamos visto peleándote con los etarras con los separatistas pero no haciendo humor ¿no? loco macho haciendo humor haciendo denuncia social como hacía en los años 50 Lenny Bruce o como hace Michael Moon pues esta gente de izquierdas también funciona el humor de derechas en Estados Unidos pero en España no el humor de derechas es catalogado como algo casposo y ya no nos podemos reír lo que pasa que tenemos un gobierno tenemos unos separatistas tenemos una realidad que nos hace reírnos entonces hay mucha gente que dice oye ya está bien ya está bien de Wyoming ya está bien de Gonzo ya está bien del intermedio hay que reírse del otro lado y nos vamos a reír nos vamos a ir a reír de las feminazis nos vamos a reír de los partidos políticos que no representan a la ciudadanía nos vamos a reír de los separatistas y vamos a celebrar el día de la hispanidad esta es una de las sorpresas que tengo guardadas antes que nadie porque es el 9 de octubre día para ofrendar nuevas glorias a España exactamente que nosotros son valencianos si es el 9 de octubre tú eres valenciano también yo soy de Alcoy eres de Alcoy del burret sense chao sin hielo el burret con limón el café con limón es mentireta pero el café licor con coca cola que beben en su pueblo en Alcoy es el bueno burret le llamáis en Valencia en Alcoy le llamamos plisplay plisplay es verdad tú eres de Valencia capital posamun plisplay no tú de dónde eres posamun plisplay a sopa que yo mira yo nací en Madrid pero a los 8 años me fui a vivir a Gandía que era donde veraneaba por problemas de mi padre el corazón la salud y tal y claro he vivido allí he estudiado la carrera de derecho en Valencia que me quedé en tercero de derecho entonces me faltó la llamada de la esperanza una llamada que es que estudia más es una llamada de esperanza Aguirre que dice que este chico termine en 4 meses y no no la hubo y entonces no terminé la carrera de derecho me metí en la radio en la televisión me subí a los escenarios me he recorrido España varias veces haciendo monólogos de humor y la denuncia social es lo que hacemos el día 9 de octubre claro o sea que no es la primera vez que te subes a un escenario que va a ser la primera si esto lo hemos probado ya en la sala Galileo Galilei lo probamos en julio y la gente se quedó flipada con los vídeos inéditos con los vídeos prohibidos y censurados por algunos medios de comunicación con los vídeos que dicen cosas y que te ponen al día de cómo son los comunicadores de la izquierda cuando no les están grabando eh ¿tienes material inédito para? eh muy interesante porque si el material que ya conocen ustedes es impactante entiendo que el que no se ha podido emitir será aún más grave vean desde luego esa promoción que hemos preparado sobre el espectáculo del día 9 es que se acaban es que se acaban no se pierda el espectáculo de Kake Minuesa oye mamurra tú hablas poco y te no te lo hablas mucho un monólogo de derechas con mucha mano izquierda y si te encontremos vamos a gritar tres veces ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Si es que sois los machas ¡Viva España! Fíjate a mí grupos que me han dicho oye que queremos ir en grupo y queremos ir juntos y somos 30 digo pues ya no cabéis o sea tenéis que llamar ya porque yo creo que ahora ya todo el mundo a través de los mensajes a través de la red tengo que daros las gracias a todos los de Intereconomía porque esta es una fiesta de Intereconomía o sea tú lo quieres ver en la 1, en la 2 o en la 3 y no sale Es imposible ¿Cuáles son los medios que tiene una persona aparte del teléfono que está permanentemente puesto ahí ¿Cómo se puede acceder también vía internet? ¿Es posible? Es posible vía internet ¿Cómo se puede hacer? A través del Corte Inglés El Corte Inglés lo único que garantiza es que este es el único evento en el que el Corte Inglés que lleva mil años con un eslogan que si no te gusta te devolvemos el dinero en este... Esto no es posible No, en esto no es posible no lo hemos gastado ya ¿Cómo tienes... ¿Cómo has preparado esto? Es decir, te has escrito un guión vas a combinarlo con material audiovisual que se proyectará en una pantalla Muy bien Eso es Eso es Es material audiovisual que se proyecta en una pantalla es material pues pues fotografías y es material sonoro que va entrando y ayudando a un guión que está escrito reescrito probado y vuelto a probar Luego tengo teorías teorías judeomasónicas sobre lo que está sucediendo y que pueden responder o no a la realidad Conspiraciones Conspiraciones Hay conspiraciones ¿Cómo han llegado los catalanes a ser y a creerse superiores? Pues eso es a lo largo de muchos años ¿Y cómo han llegado a convencerlos? Pues yo tengo una teoría y tiene que ver Bueno, no lo cuentes aquí no hagas spoiler Exacto Tiene mucho que ver con nuestra infancia Lo dice una persona que ha estado todos los 11 de septiembre desde hace 5 o 6 años en Barcelona peleándose allí con todos es decir que ha estado en contacto con esa realidad y has visto la evolución ¿no? Es decir los conoces bien Sí, sí aquí en Daños Colaterales en Intereconomía te recuerdo de los primeros días que íbamos y hablábamos con Jordi Pujol en la ofrenda floral Jordi Pujol que ni aparece han ido cayendo Artur Mas ya aparece a última hora van cayendo pero porque no quieren que se les relacione con el separatismo que han financiado entonces hay historias muy divertidas del por qué los catalanes creen una raza superior Es que no te lo puedo contar pero tenéis que ir Vamos a recordar porque nos queda muy poquito tiempo tenemos que marcharnos ya Teatro Rialto 9 de octubre 902-488-488 corte inglés en el corte inglés también pueden ustedes comprar las entradas Kake Minusa en taquillas en Google gracias nos vemos llamen a sus amigos y gracias a Intereconomía que esto es una historia vuestra así que os espero a todos llamen a sus amigos y vayan en grupo que si el grupo es muy grande no pueden a poder porque ya no hay sitio pero es posible vamos a publicidad y enseguida estamos con el cine ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta de Intereconomía y estoy ya la conocen ustedes Rocío Manzaneque Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Rafa Ya sabes que es viernes y los viernes viene Rocío Manzaneque ¿Para qué? Para informarnos de la actualidad cinematográfica nacional e internacional a partir de ya cuando ustedes acaben de ver este programa cuando ustedes acaben en realidad de ver el informativo de Intereconomía pueden irse a los cines porque Rocío nos va a presentar las películas o al menos las tres películas que ella considera que son las más interesantes de la cartelera de esta semana Claro, porque hay un montón de estrenos pero bueno siempre seleccionamos unas poquitas para poder resumirlo Vamos a hablar de la actualidad nacional y también internacional pero bueno no vamos a adelantar acontecimientos y empezamos con uno de los grandes estrenos de este fin de semana que se llama El Reino está dirigida por Rodrigo Soroboyen director de Que Dios nos perdone y protagonizado por Antonio de la Torre esta película quizás muchos de ustedes han oído hablar de ella en la prensa porque trata es una de las primeras películas por así decirlo una película pionera en tratar el tema de la corrupción de una forma descarnada nos cuenta la historia de un vicesecretario de un partido político en esta película no se dice qué partidos políticos hay no se menciona nada que cada cual saque sus propias conclusiones de un vicesecretario de un partido político que le encuentran en un caso bastante grave de corrupción con otro compañero mientras que al compañero le ampara el partido a él no le dejan solo y el que va a hacer pues intentar aferrarse con todas las maneras posibles que pueda al poder y hacer caer con él al partido ahí es nada Antonio de la Torre que dices que es el protagonista efectivamente ¿qué te parece a ti este actor? me parece increíble me parece buenísimo es increíble la verdad y además es una persona muy valiente porque ha protagonizado esta semana varios titulares en los que critica cómo se usó a Cristina Cifuentes por ejemplo cuando saltó todo el caso de su máster pero sobre todo el caso del supermercado ha criticado mucho como el partido la dejó sola ha protagonizado estos titulares y además Cristina Cifuentes acudió a la premiere de esta película y se hizo una fotografía en las redes sociales que está de forma muy amigable con este actor con lo cual están bastante de trending topic podríamos decirlo ahora mismo además creo que Cristina Cifuentes la expresidenta de la Comunidad de Madrid es una cinéfila emprendernida le gusta muchísimo el cine efectivamente eso decía también Antonio de la Torre y ella acudió a la premiere de esta película y se dice ha dicho el propio actor que ella también le ayudó con su testimonio a construir esta especie de documental podríamos decir de una radiografía de la situación política española y de cómo se han separado los políticos de los ciudadanos si los ciudadanos no pueden llegar a entender esta corrupción tan generalizada y sobre todo también es una crítica a los medios de comunicación y su tratamiento de la corrupción estas condenas de telediario y que luego efectivamente cuando se acabe la película que cada cual les traiga sus propias conclusiones antes de ver el trailer Rocío sabes que hablando de actores españoles sabes que película vi el otro día que me encantó es quizá una de las películas que más me han gustado en los últimos años creo que sé cuál dices pero dila tú todos lo saben claro que sí de Penélope Cruz y de Javier Bardem te vi porque en las redes sociales ya pusiste por las nubes ¿la has visto? no la he visto todavía pero la tengo pendiente para ver este mismo fin de semana porque todo el mundo habla muy bien de ella me impresionó yo creo que Javier Bardem es el mejor actor del mundo y no es que sea un tipo que me caiga particularmente bien más bien todo lo contrario pero la interpretación que hace en esa película y Penélope Cruz también es que en realidad son todos unos actores la trama no es son muy buenos no quita una cosa con la otra puedes no estar de acuerdo con las ideas políticas que ellos han manifestado pero eso no significa que sean malos actores en absoluto todo lo contrario la trama me sorprendió muchísimo que el actor que es iraní no es español como recrea el campo el agro la realidad rural de nuestro país de verdad vayan a verla porque es una película extraordinaria de las mejores que he visto yo en los últimos años yo este fin de semana iré a verla como iré a ver también El Reino que se llama El Reino que es la que nos acabas de explicar El Reino claro de Rodrigo Sorogoyen protagonizada por Antonio de la Torre vamos a ver unas imágenes de la película con esto lo vamos a reventar todo no podemos sería cargarse un país ¿cómo coño es posible que yo tenga micrófonos en mi puto despacho Manuel? ¿por qué entraste en política? nos van a trincar en algo ¿qué nos van a trincar? ¿qué nos van a trincar? con esa cara sí que te van a trincar ¿no? aquí lo pagas o pagas pero aquí puta mierda este país tenemos hay que tener cuidado con lo que se dice es que el poder protege al poder pues aquí tenemos estas imágenes muy crípticas la verdad no desvelan mucho de la trama lo cual también es agradecer y al final toda la crítica parece que incidieron en una cosa esta película además de estar muy bien hecha es muy necesaria es por primera vez una mirada dura sobre el tema de la corrupción una corrupción además que la pinta como generalizada en la política y que separa como ya he dicho a los políticos de los ciudadanos pero aún así que nos atañe a todos ¿no? la verdad es que es muy interesante la premisa y seguramente irá muchísima gente a verla tiene pinta porque además en el arcot periodístico se refiere cuando aparece en un contexto de corrupción como es el caso una película que versa precisamente sobre la corrupción se habla de percha es decir está muy bien cogida la percha es el momento adecuado para una película de este tipo y si además está protagonizada por un señor como Antonio La Torre que también es del grupo de los llamados citiriteros de actores de cierta de la guerra y sin embargo es un actor gigantesco digo que si además está protagonizada por él es una garantía de éxito un película seguro seguramente sí seguimos con la siguiente con la siguiente propuesta se llama El reverendo y está protagonizada por otro gran actor por Ethan Hawke y por Amanda Seyfried esta también se puede considerar una película oscura yo no sé por qué había traído películas todas oscuras pero bueno en la que hablamos sobre en la que te cuenta la historia de un sacerdote con una crisis muy importante de fe hablamos de no se sucede la película en España hablamos de una persona que sí que estuvo casada que sí que tuvo un hijo un sacerdote que sí que tuvo un hijo y que murió en la guerra de Irak es una persona con muchos claroscuros y a la que aparece el personaje de Amanda Seyfried que le pide ayuda porque su marido es una persona que bueno pues le falta la verdad algún contornillo porque sí no más que nada porque es una persona que considera que el mundo se va a terminar en unos 20 años 30 años por el cambio climático y que no quiere que tenga su mujer el hijo que tiene en su vientre con lo cual ella acude al reverendo para que le ayude con este dilema es también una situación política podríamos decir también y el tema del ecologismo y todas esas cosas efectivamente se trata el tema de la corrupción pues aquí también se hace como una crítica a todo un sistema también político social y demás que también pues influye en las personas y en la forma de ver la religión y sobre todo es la vida de este reverendo que está llena de he dicho antes de claroscuros más bien de oscuros y de como él está teniendo una enfermedad que le está consumiendo lentamente hoy viene la cosa intensa sí, sí pero me gusta me gusta porque además todo lo que tenga que ver con la actualidad política creo que los thrillers políticos se han puesto de moda a raíz de House of Cards ¿cómo se llamaba la serie esta danesa? una serie de Dinamarca que hablaba también los Borgen Borgen sí, yo es que serio reconozco yo serio reconozco que tengo que que ponerme más ahora lo estoy intentando pero no puedo verlo por supuesto luego vamos a hablar de ella ¿ah sí? yo no la he visto luego vamos a hablar un poquito de ella porque vamos a hacer un repaso a los Emmys ah, genial bueno, vamos a ver ese tráiler ese tráiler del reverendo un pintón como decías como dirían aquí en Madrid tiene pintón desde luego pintaza tiene pintaza exactamente peliculón apunta peliculón de hecho dicen que es una de las mejores interpretaciones de la carrera de Ethan Hawke lo cual ya es decir bastante porque es uno de los grandes actores de Hollywood y esta película está dirigida por Paul Schrader de La última tentación de Cristo es decir, es una persona que ha estado muy claro, Toro Salvaje ha estado muy unido siempre a Scorsese que por cierto decía que se ve una vez al año con Scorsese o sea que es una persona bastante cercana es mi director favorito es mi director favorito sí ¿a ti te gusta Scorsese? sí, me encanta ¿quién es tu director favorito? o tus directores precisamente Scorsese ¿ah sí? Eastwood también me gusta mucho pero Scorsese bueno, a mí me encanta Shadow Island yo lo siento pero es una de mis películas recientes mejores yo creo favoritas podríamos decir bueno y seguíamos bueno ya para concluir esta película una película sobre también la condición humana sobre esa fragilidad ese deterioro en fin una película que posiblemente va a dar bastante que hablar de estas profundas como la tercera que sea igual de profunda vamos no vamos a dedicar a recluirnos a llorar el fin de semana no, no, no hombre, a ver la tercera película es un thriller pero no es político ni nada es un thriller de secuestros que también vende mucho los thrillers de secuestros pero no es uno al uso estamos hablando de una película que se llama Searching que triunfó mucho en el festival de Sundance y en la que se cuenta la historia de un padre que investiga la desaparición de su hija de 16 años y para ello ¿cómo lo hace? él toma por su cuenta la investigación y se mete en el ordenador de su hija para descubrir qué ha sucedido de dónde puede estar y lo particular de esta película es que se desarrolla todo en la pantalla de un ordenador vamos viendo todo a través de un Skype a través del Facebook a través de las videollamadas es una la verdad es que es una propuesta muy muy interesante muy aclamada y es que vas a ver el tráiler es que yo estoy enganchada ya solo con ver el tráiler qué original a ver a ver cómo me interesa mucho cómo lo desarrolla venga ¿a qué engancha? mola sí, sí la verdad que ahora mismo se están produciendo nuevas formas también de hacer cine ya lo vimos con Bigalondo con Open Windows hace unos años que también trataba todo la trama en los ordenadores en las pantallas y demás y en esta película pues también se produce y también es un thriller podríamos decir que es un thriller es una mezcla de muchos estilos no se quiere encasellar en nada pero principalmente es un thriller sobre secuestros que la verdad merece mucho la pena ver solo por experimentar lo que es hacer un thriller en la pantalla de un ordenador qué curioso qué original y qué efectivamente sí, sí es en realidad algo con lo que estamos muy familiarizados pero no en una película efectivamente efectivamente nuestro entorno de trabajo laboral pero además yo no sé si es por eso precisamente porque estamos muy familiarizados con esto que ya con solo verlo nos engancha yo por lo menos al ver el tráiler yo me estaba enganchando ya y deseando ver la película y saber qué es lo que pasa porque además es un guión nada convencional con lo cual en una película de secuestros la verdad que se se agradece oye buenas películas este fin de semana ves este fin de semana merece todo mucho la pena sí, sí, sí hay mucho que ver sí, sí qué más tenemos bueno porque sé que aparte de las películas traes alguna información extra efectivamente bueno venimos a hablar este septiembre hemos tenido el festival de Toronto de cine que es uno de los más importantes del mundo ya estuvimos hablando del festival de Cannes del festival de Venecia del Sundance y ahora venía Toronto llegaba San Sebastián ha sido hace poco San Sebastián ha sido también hace poco y estamos con el festival bueno hemos terminado el festival de Toronto que hablo de él porque es un festival bastante peculiar porque no hay premios como tal por parte de los académicos no los hay lo que hay es un premio del público las películas se exhiben y el público vota cuál es su película favorita llegaban de Venecia grandes apuestas como ha nacido una estrella la cual se estrena por cierto en las próximas semanas la semana que viene si mal no recuerdo y llegaba también Roma de Alfonso Cuarón que había triunfado en el festival de Venecia y cuál fue la sorpresa que ganó una película que nadie esperaba Green Book se llama Green Book se llama Green Book libro verde podríamos decir y que cuenta la historia de un hombre blanco de un hombre italiano estadounidense de clase trabajadora que acepta un trabajo como chofer de un pianista clásico afroamericano y esto hablamos de la etapa de la época de los años 60 en Estados Unidos no se sabe mucho más de esta película ha sido toda una sorpresa con lo cual esperaremos a ver qué pasa con ella el festival de Toronto siempre se ha caracterizado por por presumir de que sus películas llegaban a los Oscar y de hecho aquí tengo apuntados que la racha la buena racha del festival de Toronto llega ya desde el año 1981 el premio del público fue por entonces a Carros de Fuego una película conocida por todos y ha pasado también a premiar películas como American Beauty Slumdog Millionaire El discurso del rey Argo 12 años de esclavitud Spotlight parece que el público sabe bastante de estas cosas que es el prólogo de los Oscar ¿no? sí, sí, sí y ahora una película que no estaba en el guión de Green Book y ahora lo estará ahora posiblemente acaba de subir en todas las apuestas y será una película muy importante en los próximos meses seguramente sí, sí, no, desde luego esa sinopsis que nos has hecho de un blanco haciendo de chofer de un negro en la América de los 60 suena bien suena muy bien suena muy bien y además bueno, premios pasamos también a mencionar brevemente los Emmy los premios de las series y decíamos lo de Juego de Tronos porque Juego de Tronos se ha alzado como mejor serie dramática en esta edición de los Emmy y ya acumula varios premios Juego de Tronos eso te iba a decir creo que no es la primera vez que se lleva ese galardón sí, sí, efectivamente y además era una de las era una apuesta siempre suele ser una apuesta bastante segura pero en estos últimos años no se había premiado demasiado se había dado paso se había dejado paso a otras series y en esta ocasión la gran rival era el cuento de la criada y todo parecía indicar que se lo iba a llevar el cuento de la criada hasta que de repente saltó el premio de nuevo para Juego de Tronos con una temporada pues que no ha sido especialmente la más brillante según la crítica y que sin embargo ha sido premiada ¿tú la has visto esa última temporada? yo he visto todas las de Juego de Tronos yo he visto todas las temporadas soy gran fan de Juego de Tronos y me alegro muchísimo como también lo soy del cuento de la criada de Crown también me encanta así que bueno yo, hombre a mí la que más me gusta es Juego de Tronos entonces yo muy contenta la verdad y muy conforme con este no conozco a nadie que haya visto Juego de Tronos y que no le no quede prendado de esa serie no quede enamorado pues ya sabes ya tienes tarea para ver y una última cosa y nada por último nos quedan 5 minutos sí, por último no suelo hacer estas cosas pero es que me ha llamado mucho la atención un libro que acaba de salir a la venta que se llama Cinemaps que es Cinemaps Cinemaps que es un atlas no sé si se puede ver aquí un atlas de las 35 grandes películas del cine cuenta mira que son como mira te voy a explicar muy bien lo que es porque es que llama la atención la verdad son 35 de las mejores películas que considera este libro que están en el cine podemos ver películas como King Kong mira tengo aquí exactamente King Kong el mago de Oz con la muerte en los talones el bueno el feo y el malo Star Wars el resplandor Indiana Jones muchas películas que se pueden ver en este libro y que hace Cinemaps te cuenta la sinopsis de la película como se hizo la película y a la vez el ilustrador tiene mucha imaginación y decide realizar un mapa de lo que es esa película entonces por ejemplo tenemos a King Kong no sé si se podrá si se podrá ver en pantalla pero bueno mira tenemos el mago de Oz que me ha salido el mago de Oz para que lo puedan apóyalo en la mesa si quieres para que lo puedan ver porque es que llama mucha la atención a ver aquí aquí para que lo puedan ver este es un mapa de la película de mago de Oz del mago de Oz tenemos por ejemplo a ver que lo ponga la Tierra Media que es uno de los que más me gusta mira aquí tenemos por ejemplo Parque Jurásico Parque Jurásico ¿qué te parece? a ver a ver manténlo ahí un poquito que lo pueda ver perfecto que tiene además todos sus detalles aquí tienes también los dinosaurios o sea es una idea que la verdad que merecía la pena reseñar ahí ese es el recorrido que realiza efectivamente cada color es uno de los protagonistas es increíble por ejemplo ¿quienes King Kong? tenemos King Kong mira además es que lo he ido poniendo todo a ver aquí lo tenemos mira aquí tenemos King Kong a ver si los compañeros lo pueden lo pueden ver tenemos aquí King Kong que lo gris es Nueva York o lo verde es Nueva York lo gris es claro lo gris es Nueva York aquí tenemos el Empire State aquí tenemos el Empire State con esa famosa imagen de King Kong subido y esto es la isla Calavera y aquí tenemos la isla la isla Calavera que la sitúan enfrente de Manhattan sí bueno hombre es que si no se saldría del mapa Rafa a ver un realismo tenemos también la Tierra Media a ver si no lo he perdido por aquí que también es uno de los más espectaculares del libro a ver si los compañeros lo pueden que tenemos aquí Mordor tenemos Mordor el ojo de Sauron es aquí bueno esto realmente serían las dos torres aquí se ven las dos torres la torre de Isengar que está allí está aquí y la torre de Mordor que está en este lado esto es para tirarse yo con estos horas y horas mirando cada uno de los detalles me parece espectacular pues tiene tantas películas que te puedes tirar efectivamente horas viendo este libro que la verdad Cinemaps es una maravilla Cinemaps Atlas de 35 grandes películas efectivamente no podríamos dejar la oportunidad pasar de hablar de esta película que nunca suelo hacer reseñas pero creo que esta vez merecía la pena porque realmente es una joya que todos los amantes del cine y del buen cine sobre todo tienen que tener Cinemaps pues Rocío mil gracias muchas gracias ha sido un programa yo creo que muy muy completo muy completo con las recomendaciones de Rocío con la actualidad de los de los festivales de Toronto y el de cuál y los Emmys los Emmys y bueno todo lo que queda que ahora acaba de empezar todo la temporada cinematográfica efectivamente y este Cinemaps que a mí también ahora me lo vas a dejar que le echo un vistazo porque me parece fabuloso por supuesto que nada mil gracias Rocío pues muchas gracias Rafa un placer como siempre nos vemos la semana que viene porque ya nos tenemos que marchar y les dejo eso sí con el informativo de InterEconomía buen fin de semana que nos vemos y nos vemos